Cuando no estás en casa, nunca sabes qué está pasando. Ni sabes quién está allá afuera cuando no estás en tu hogar. Ahora puedes ver dentro y fuera de tu casa sin importar dónde estés. Con la nueva IC360, la original. La cámara inteligente que te permite vigilar desde tu celular en cualquier momento. Hola, hijo. ¿Qué tal la escuela? Bien, papá. ¿Y el trabajo? Muy bien. Oye, por favor, haz la tarea antes de que llegue a casa, ¿sí? Sí. Otras cámaras son muy caras y muy complicadas de instalar. Y cuídate de las imitaciones baratas. IC360 es la original y es fácil de usar. IC360 es tan sencilla como cambiar un foco. No tiene cables ni baterías. Cuenta con una aplicación móvil fácil de usar, con códigos QR para una instalación sin esfuerzo. Puedes agregar tantas cámaras como quieras en distintas redes. Así que es perfecta para tu hogar, tu oficina e ideal para cuidar a tus pequeños. IC360 cuenta con tecnología avanzada de detección de movimiento para ayudarte a vigilar el exterior de tu casa. Su cámara HD con visión nocturna infrarroja y luces con sensor de movimiento proporcionan una imagen clara a cualquier hora. Y su micrófono bidireccional te permite hablar y escuchar perfectamente bien. ¡Hola! ¡Hola, Luis! IC360 te brinda una visión total de cualquier habitación, con su base que rota 360 grados y la cámara que rota 180. Es compatible con los sistemas inteligentes de Alexa y Google. Y ofrece compatibilidad con tarjetas de memoria TF de hasta 128 GB de almacenamiento interno. ¡Llama ahora! Y ordena tu IC360 por un increíble precio de introducción. ¡Llama ahora!